Bueno, hoy nos invitaron a formar parte de un curso de capacitación en poda en cítricos. Nosotros trabajamos en Chajarí, en un área igual que acá, en el mismo macizo cítricola, con las mismas características agroclimáticas. Y bueno, la idea de hoy es trabajar, contar y por ahí generar el ambiente como para discutir el tema de podas, algunos fundamentos que hacen al por qué hacemos la poda, las épocas mejores y algunas características que hacen a la técnica, vamos a decir, depende de la variedad. Esa es un poco la idea de hoy. ¿Esto está orientado no solamente para jóvenes, sino también para productores, para personas, es decir, que ya realizan la actividad? Sí, la idea es que todas aquellas personas que tengan alguna motivación, que tengan ganas de aprender o de contar experiencia en el tema de poda, tanto sea en el traspatio, vamos a decir, a aquella persona que tenga algunas pocas plantas, vamos a decir, como por supuesto a los productores y los hijos de los productores, los operarios de campo, el podador, como le decimos nosotros, que tiene mucha experiencia, pero que está bueno también por ahí tener la posibilidad de ir trabajando y discutiendo algunos aspectos que creo que son interesantes. Y más allá de las experiencias, ¿es algo que va evolucionando? ¿Se van produciendo cambios, mejoras? Sí, sí, se van produciendo algunas cuestiones básicamente en lo que hace no a la automatización, sino a hacer más eficiente la técnica cultural, que ya de por sí es laboriosa, lleva mucha dedicación, mucha mano de obra, pero por ahí tener tijeras electrónicas, tener tijeras hidráulicas, podadoras mecánicas, hay un montón de técnicas que se van sumando y que complementan de alguna forma o se complementan con la técnica de poda manual. Además de la facilidad que le brinda al trabajador, en este caso repercute también como el resultado final, ¿no? Le brinda mayor vida a la planta, mayor producción. Sí, uno de los objetivos de la poda es justamente, primero, ayudar a la planta a que no se produzca en este efecto que nosotros le llamamos movecería, que son la alternancia cosecha, el hecho de que un año carga mucho, produce mucho y el año siguiente como que se toma un año de vacaciones. Esa situación en lo comercial es compleja porque nos desfinancia, nos da mucha fruta un año y el año siguiente nos da poca fruta. Lo que buscamos es que se equilibre eso, esos son podas de frutificación, le decimos, para mantener la calidad en el tiempo cada año y mejorar algunas características organolépticas, básicamente lo que es color y tamaño, que son atributos de calidad que son muy buscados por el mercado. Hablando del desconocimiento, ¿esto también tiene una época para la poda de cada cítrico en particular o es para todas igual? No, no, cada cítrico, o sea, uno la poda la podría hacer en cualquier momento, tiene sus pros y sus contras, depende de la época en que lo realicemos y hay que ver mucho el objetivo que estamos buscando con la técnica de poda, porque por ahí cuando estamos hablando de formación de un árbol, cuando es chiquito, bueno, ahí ya se amplía un poco la ventana de posibilidad de podar, como si no tenemos más chance de podar durante todo el año, pero a medida que se va haciendo el árbol más productivo y bueno, ahí ya el momento que empieza a acotarse. Bueno, indudablemente en un momento donde el intercambio de experiencias también a veces a ustedes los sorprende, ¿no? ¿Han de surgir alguna cuestión particular también? Sí, por supuesto, como todo trabajo cultural, cada uno tiene su experiencia y nosotros la valoramos muchísimo, nosotros por ahí contamos nuestra experiencia y la información técnica y generamos en lo posible la posibilidad de que se arme un debate, a veces son interesantes. ¿Y el resultado final es la importancia para lo que a posterior vendría a ser una buena naranja o un buen limón, no? Eso es lo que buscamos, nosotros buscamos tener frutas de buena calidad para que nuestro consumidor, que es el destinatario final de la producción, esté a gusto, es la fruta que está buscando, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando con nuestras técnicas. Bueno, agradeciéndole estos minutos, por último preguntarle, aquí en la zona, ¿no? Justamente si se están aplicando estos conocimientos o básicamente hay interés en seguir creciendo, mejorando. Yo creo que sí, la fruticultura va siempre de la mano de los trabajos culturales, es muy demandante en cuanto a técnicas de trabajo cultural, o sea, de trabajo de la persona y perfeccionarse en el tema este o trabajar este tema siempre está bueno, siempre está bueno. Aparte que es uno de los costos bastante, o sea, uno de los costos más importantes que tiene el productor a la hora de llevar adelante un cultivo. Entonces es importante, vamos a decir, valorarlo y eficientizar su labor. En Montecaseros Corrientes está High Tech, tecnología e informática, insumos para impresoras, oficinas y computación, actualización de GPS, servicio de impresión de documentos y fotografías, reparación de computadoras y notebook. High Tech, tecnología e informática, siempre junto a vos.